Tragabala Tragabala Si coge bien la pelota Pero el boli El balon si que me confundí Agarras bien las bolas Tragabala Si suda Si suda Corre Tragabala Si corría antes pero ahora anda en otro tiro Anda en el tiro deportivo Diga Tragabalex Esa es Esa es Y Tragabala donde va No Tu quieres que Negruda te lo sirva Si Bien Pero fútbol si guarda pelota Tragabala Como Damián Díaz juega Tragabala Tragabala Me espuntazo Bata Donde aprendió eso? En la clínica? En la clínica En la clínica Ramon Donde aprendió? En la clínica O ya no lo dejen batir Hace una y Hace dos buenas y una mala Tragabala Una pega Punto de tragabala Y no lo grabé Recién voy a grabar esa batida Grabé la calaca Y no grabé el punto que hiciste Y grabé también Anda a tragar bala Entra, entra, entra Se traga bala Tiene que hacer deporte de noche Traga bala, diga Bacano Bacano Y ese equipo que es de rear play De Boca Juniors Este me va a regalar la Boca Juniors Ah, de Boca Juniors Pare, pare Pare, dijo el árbitro Se lesionó otra bala ¿Qué te pasó traga bala? ¿Qué te pasó traga bala? Este bala sí que es feo ¿Pica? ¿Se va a lograr? Sí, yo hoy es feo Bacano 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 Fue traga bala Y después del boli Una diez vueltas a la cancha de fútbol Ahí Veinte me toca dar hoy día Ayer tomé cinco Ayer dice sí Ayer no Diez dice ayer Pero hoy día vamos a dar quince Puedes criticar si ve como la lengua castiga Demuestren la batida, negrura Ese era el batidor Oye ¿Qué pasó traga bala? ¿Qué pasó? ¿Está dormido? No, ese es volador ¿Puede suyo? Voladores, ¿no? Pata negrura Vaya traga bala Mala bola Vaya traga bala Vaya traga bala Vaya traga bala